Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en la jena Si tu mano derecha te induce a pecar Córtatela y tírala Porque más te vale perder un miembro Que ir a parar entero a la jena Se dijo El que repudie a su mujer Que le dé acta de repudio Pero yo os digo Que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima La induce a cometer adulterio Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio Palabra del Señor Pero yo os digo En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo Después de haber proclamado las bienaventuranzas Como el libro de ruta Para el camino personal Y la realización del reino Jesús va a descender A la arena de la vida concreta Para que podamos ir entendiendo Lo que nos plantea Y comienza por situarse Personalmente ante la ley Él no ha venido a abolir la ley Sino a darle cumplimiento E inmediatamente Entra en puntos concretos De esa ley Para explicar Cómo se lleva a cumplimiento Cada uno de ellos Sin duda Con gran sorpresa Por parte de sus oyentes De aquel entonces Y más de dos mil años Después también de los de ahora Hoy escuchamos su reflexión En torno a la relación Del hombre y la mujer Y las dificultades Que surgen en ella En un contexto cultural En el que la mujer No recibe ninguna consideración Y está sometida totalmente A los varones Jesús hace una interpretación De la ley favorable a la mujer Y además añade Un comentario sorprendente Por su radicalidad Si tu ojo Sácatelo Si tu mano Córtatela Sin duda No pretende Que nos arranquemos el ojo O nos cortemos la mano Físicamente Pero si nos indica La necesidad De estar atentos Para rechazar Todo aquello Que surge de nuestro interior Y nos inclina A desear O a realizar algo Que supone un mal Para los demás Y también Para nosotros mismos No como ejercicio De negación O de simple Ascesis Sino porque Lo que verdaderamente Deseamos En el fondo De nuestro corazón Es vivir Desde la propuesta Del bien Y del amor Que Jesús Nos hace Ayúdame a llegar A más personas ¿Cómo? Dándome me gusta En la manito arriba Ah, y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita De notificaciones Para que seas uno De los primeros En recibir nuestros Hermosos videos ¡Gracias! ¡Gracias!